YouTube ha decidido alegrarnos la vida con nuevas funciones porque claramente está en nuestra lista de deseos. Entre las novedades, ahora los usuarios podrán disfrutar de la opción de ver en un viaje y añadir sus videos favoritos en una lista de reproducción por siempre jamás, como si tuviéramos tiempo para eso. Claro, porque lo último que necesitamos es más formas de procrastinar mientras ignoramos nuestras responsabilidades. Además, en un arrebato de generosidad, YouTube también ha decidido brindarnos la posibilidad de silenciar los anuncios de manera más sencilla. Iniciativa noble, considerando lo mucho que amamos esos segundos interminables de pura publicidad. Pero, ¿realmente creíamos que nos dejarían escapar tan fácil de la trampa del marketing a la ilusión de control? Y no se olviden que también se introducen opciones de personalización en las notificaciones. Estamos ansiosos por ver cuánto tiempo le tomamos a YouTube mientras tratamos de ajustar esas preferencias, algo como un juego de Tetris en el que siempre perdemos. Interesantemente, YouTube tiene más de 2 mil millones de usuarios activos al mes, lo que significa que mientras tú personalizas tus notificaciones, hay otros 2 mil millones buscando qué ver hoy.